Con el auspicio de Motos Yamaha Bueno y la señal la recibimos de Grand Prix, el programa deportivo en una sola señal Hoy nos encontramos en la 45 con 24 con nuestro asesor ejecutivo, Cristian Prada Cristian bienvenido a Grand Prix Muchas gracias Fernando, un saludo a todos los televidentes y a todos nuestros amigos de Grand Prix Bueno, don Cristian, hay un motopaseo que se va a realizar en Panache el 26 de mayo, cuéntenos de eso Si, es un motopaseo que se va a realizar para Panache el día 26 de mayo A las 8 de la mañana va a ser la salida para este evento ¿La partida es de Yamaha Motos? Si señor, calle 45 con carrera 24, esquina Bueno, ¿cuáles son los requisitos para que la gente pueda venir a inscribirse? Bueno, los requisitos son muy sencillos, es tener los documentos de la motocicleta en regla, su adrigente, el chaleco, el casco y ir bien seguro O sea, ir como cuando uno sale a viajar prácticamente con todas las cosas de seguridad de la motocicleta Bueno, ok, ¿qué incluye el paseo? Bueno, para empezar el paseo tiene un costo de 60 mil pesos, los cupos son limitados, Fernando Solo son 50 personas, de 50 a 60 personas, o sea más o menos entre 100 y 120 personas que van a ir Que incluye el almuerzo, la entrada a Panache, el refrigerio, una camiseta, el recordatorio y la montada en el teleférico Oiga, muy interesante amigos de Grand Prix, vengan a inscribirse aquí a la calle 45 con 24 en Yamaha Motos, Yamaha Motos, la moto más vendida en Colombia Bueno, Fernando, pues esto es exclusivo para nuestros clientes y los próximos clientes que van a comprar, solo para FZ y Facer Son las personas que están invitadas a este evento, a este gran motopaseo Bueno, y si lleva compañero, ¿ellos tienen que pagar también? Sí, claro, si va el parrillero, sí también debe cancelar los mismos 60 mil pesos, incluye todo, incluye todo lo que le dije Bueno, amigos de Grand Prix, nuevamente la invitación para el 26 de mayo a este lindo motopaseo que se va a hacer hacia la vida del Panache 8 de la mañana del encuentro aquí en la ciudad de Bucaramanga, en la calle 45 con Carrera 24 Este es un informe para Grand Prix con Fernando Corredor Peña Bueno, invitamos a todos nuestros amigos de Grand Prix para que vengan y se inscriban al motopaseo que se va a realizar el domingo 26 de mayo a Panache Y esperamos que vengan y se inscriban, es un motopaseo que les va a dar la oportunidad de conocernos e integrarnos al almacén y a ustedes Muchísimas gracias Con el auspicio de Motos Yamaha